¡Hola! ¡Hola Fashioners! ¿Cómo están ustedes? ¡Súper, súper, súper bien! Yo estoy súper contenta de estar otro de aquí con ustedes y hoy es domingo de video nuevo y bueno, este video, como ya vieron aquí abajito en el título se trata de va a empezar una serie que va a ser de Destroza, este diario quiero aclarar que ya unas páginas ya las hicimos y todo eso, bueno, yo ya las hice con mi hermana entonces para este video, pues yo traje a mi hermana, Alice ven por favor y trae el libro, por favor se asomó por ahí bueno, pasale, Alice, aquí bueno, entonces este, le Destroza, este diario este y bueno quiero aclarar, como ya les dije, que ya hicimos algunas páginas vinieron algunas páginas entonces, pues sí y vamos a empezar y pues ya cada domingo vamos a hacer esto hasta que lo terminemos todo y nos quede súper bien entonces, ahora sí comenzamos con el video una fashioners como ven yo ya hice algunas páginas hicimos las primeras páginas entonces vamos a saltar hasta acá y dice ata una cuerda lo modeste el libro balanceado sin cuidado que llegue a golpear las paredes entonces necesitamos un listón o una cuerda nosotros vamos a usar un listón entonces que parezcan tres dos ahora muy bien aquí está lo vamos a atarlo y ahorita vamos a ver qué pasa fashioners aquí ya estamos ya lo amarramos aquí sé que no es el nudo perfecto pero bueno ya lo amarramos aquí estamos aquí ahí están las paredes otras paredes entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo dos cada quien ok Alice dos y yo dos ok una dos tres ok sigue Alice ok este es barato el nudo pero lo cumplimos la siguiente actividad es súbete a algún sitio elevado deja caer el diario entonces bueno nos vamos a subir aquí en este sitiocito donde a veces le tiramos y vamos a dejarlo caer bueno fashioners aquí ya tenemos el libro nos subimos a este sillón y lo vamos a dejar caer supongamos que aquí ok una dos ay que no me ayuda una dos tres bueno ahora lo ven de interalis a la una a las dos y a las tres ok se abrió esta cosa y se dobló vamos a hacer este diario de golf arranca esta página convirtela en una bola dos coloca el diario abierto boca abajo golpea y patea la pelota que pase por debajo del diario ok vamos a arrancar esta y la vamos a patear ok bolita la resumen bolita lista ok ya bueno acá vamos a descubrir que no va a pasar por el diario porque no cabe o sea entonces vamos a utilizar mi tripié para poder hacerlo ok aquí está mi tripié entonces vamos a utilizar como las patitas obviamente se va a pasar entonces bueno vamos a intentarlo espérate aquí ya está la pelota aquí está vamos a ponerlo de esta distancia una dos tres muy bien si paso por aquí entonces cumplido pasioneros ya aquí está el tripié y ya está mi pelota aquí y la voy a intentar y es mi turno entonces bueno una dos tres no lo intentamos con el diario porque no se podía verdad que no se podía Liz entonces no se podía entonces bueno vamos con otra tipipaza ok vamos a hacer una cadena de papel aquí está y vamos a intentarlo ok ya tenemos aquí todo lo que tenemos que son tijeras pero no voy a sacar la marca porque después ya saben bueno ya ustedes ya saben entonces bueno vamos a empezar a recortar pieza por pieza y ahorita les enseño como lo quedan llevamos dos y Alice está jugando a ella entonces bueno sí ok lo voy a dejar hasta ahí porque ya me cansé aquí está la segunda parte hice la mitad entonces bueno y bueno fuesiones espero que les haya gustado mucho 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 este video y bueno en el video pasado llevamos a las 100 vistas y también me pidieron que les mandaras saludos entonces aquí tengo los saluditos entonces bueno saludos a Mariana Sofía a Fabricio Jair a Flor Happy a Chantal Gutiérrez a Nafet muchos saludos y también les quiero desear un feliz cumpleaños a un amigo mío que se llama Bruno espero que te la estés pasando súper bien y bueno fashioners nos vemos en el siguiente video bye chau chau chau